En este video vamos a hablar de la historia del Sunfri Mover, que es el Sunfri Mover antes que todo. El Sunfri Mover es un ácido glicólico a base de gel, es un gel a base de ácido glicólico con vitamina A en formado muy viscoso, formado tipo miel, que se pega muy bien a la piel. Ahora, el Sunfri Mover fue inventado para mí mismo, lo inventé yo, en el 2013. En el 2013 lo que pasó es que estábamos trabajando en el Beauty Tech, el dispositivo para quitar los exantelasma, pero también otras condiciones de la piel, para hacer el rejuvenecimiento de los párpados y todo eso. Y publicamos unos varios videos de exantelasma y nos contactaron por todo el mundo para quitar los exantelasma en casa. Entonces, estábamos buscando una solución para quitar los exantelasma en casa. Buscando estas soluciones, encontramos un estudio hecho en Japón. Ese estudio estaba recomendando el uso de ácido glicólico al 90% para quitar los exantelasma. Pero antes que ese tipo de ácido, antes de utilizar el ácido glicólico, utilizamos el ácido tricloroacético porque el ácido tricloroacético ha sido utilizado durante muchísimos años para quitar los exantelasma. También, con el ácido tricloroacético, hay muchísimos estudios que demuestran la eficacia del ácido tricloroacético para quitar los exantelasma. Entonces, en principio, utilizamos el ácido tricloroacético, pero el ácido tricloroacético tiene problemas. El problema mayor del ácido tricloroacético es, uno, que tiene un hinchazón enorme, cuando lo vais a aplicar en los partos superiores, dos, que tiene muchas contraindicaciones, especialmente eso de las pieles oscuras de la hipopigmentación y también hiperpigmentación en caras muy blancas. Conforme que estábamos utilizando el ácido tricloroacético dentro del Sanfremover, tuvimos, no quejas, pero los clientes estaban muy asustados del hecho de que tenía mucha hinchazón después de utilizar el Sanfremover para quitar los exantelasmas. Entonces, buscamos otras soluciones. La solución que encontramos, como dije antes, es de utilizar el ácido glicólico, porque encontramos en un estudio hecho en Japón, que después ya, que todavía desafortunadamente no está en la internet, no está ya publicado, donde estaban utilizando el ácido glicólico en 90% para quitar los exantelasmas con éxito muy, con mucho, mucho éxito. Entonces, hablamos con el laboratorio y hicimos una formulación de gel con ácido glicólico por la primera vez en el 2013. Desde entonces, haciendo el marketing por la internet, tuvimos muchas órdenes y el ácido glicólico con vitamina A, hubo muchísimo éxito para quitar los exantelasmas. Nosotros y los clientes estábamos muy contentos porque siempre teníamos órdenes y siempre que los clientes están contentos con los resultados, hasta que tenemos muchos testimonios. Claro, en inglés, porque hicimos todo el marketing en inglés. Entonces, la historia del Sanfremover empieza en el 2013, cuando por casualidad, por casualidad, publicando videos en YouTube, tuvimos mucha, mucha demanda para una solución casera para quitar los exantelasmas. Ya como dije, la solución casera que todavía está, el día de hoy, se utiliza, ahora ya no es la más barata, pero una de las más baratas, es del ácido tricloroacético. Después lo pasamos al ácido glicólico, haciendo un producto en base de gel con ácido glicólico, con vitamina A, que ha tenido muchísimo éxito por el mundo. La historia se evoluciona con el Sanfremover, ¿por qué? En principio, el Sanfremover lo vendíamos muy, muy caro, también el laboratorio era bastante caro, y esto hacía que el Sanfremover no era comprado por muchísima gente durante un mes. Había bastantes órdenes, pero no muchísimas. Con el tiempo, habiendo competencia y todo eso en el mercado, ya tuvimos que conformarnos. Entonces, lo que pasó en el 2019, conforme que ya, como había otros proveedores que hacían productos similares, tuvimos que adaptarnos. Entonces, como todavía tuvíamos unos productos ahí en almacén, bajamos los precios y ya los productos se vendieron muy rápido. Entonces, en el 2019, el año pasado, tuve esta solución para revolucionar el mercado. Es decir, buscar una manera eficiente y eficiente de proporcionar ese producto a un precio muy bueno de manera automática. Porque antes del 2019, llevamos siempre a la oficina postal para entregar el producto a los clientes por todo el mundo. Entonces, buscamos muchos laboratorios y ahora tenemos un laboratorio fantástico que produce el Sanfremover a un precio excelente. Ahora, el Sanfremover está hecho en esa cajita y el Sanfremover está dentro, en formado de gel, dentro de esta cajita. También ahora con el Sanfremover vais a tener, el Sanfremover es este, está dentro de la cajita. Vais a tener, claro, todas las instrucciones en español de cómo utilizarlo para quitar los antelasmas, pero también cómo quitar los siringomas. Y también estamos trabajando en hacer todas las instrucciones de cómo utilizar el Sanfremover como un cliente, porque es un peeling cosmético especializado de forma profesional. Entonces, podéis utilizarlo también en casa porque lo utilizaron durante muchísimos años, mucha gente en casa para quitar los antelasmas. Entonces, lo ponían, lo ponen hasta ahora, ahora lo ponen muchísima gente, el Sanfremover, para quitar los antelasmas en los párpados superiores. Entonces, ese también es utilizado como un peeling cosmético profesional de forma casera. La revolución del 2020 es en el precio y la formulación. La formulación fue mejorada muchísimo porque ahora, con el mismo poder, casi el mismo poder de ablativo que tenía antes, hasta el 2019, ahora tiene un poder ablativo un pelín menor, pero cuando lo vais a poner sobre la piel no va a tener el ardor que se tiene normalmente con un ácido glicólico, de alta concentración, y los resultados son maravillosos. Entonces, ahora, este producto está hecho para hacer el peeling cosmético, quitar las manchas solares, quitar las manchas seniles, los lentigos, y quitar muchas imperfecciones de la piel. Entonces, tiene una barbaridad, de verdad, una barbaridad de aplicaciones. Entonces, si queráis saber cómo utilizar este producto para todas las aplicaciones, ya lo vais a encontrar una vez que lo vais a comprar dentro de la cajita con todos los enlaces, con todos los videos, con todas las instrucciones para utilizarlo de manera correcta para todas las aplicaciones. También, la otra cosa, la otra revolución de este producto del 2020, es que el precio es fantástico. Ahora, lo vendemos desde por 13 dólares cada producto, eso de manera individual, pero a empresas la vamos a vender todavía a menos, conforme que tengan órdenes. Entonces, ese es un producto maravilloso. Y llega con tres libros, uno del plasma fibroblastios, para hacer el libro del training del plasma eléctrico, con el libro, de momento lo tenemos en inglés, el libro del santalasma, de cómo quitar los santalasmas y todas las opciones, y el libro de cómo quitar los silingomas, todas las opciones de cómo utilizar, de cómo quitar los silingomas, de todas las soluciones para quitar los silingomas, y eso lo tenemos en inglés. Entonces, tenemos tres libros, uno en español y dos en inglés, con ese producto, y para acceder a los libros, lo vais a tener toda esa información en la cajita. Y, una vez que tengáis en nuestro producto, si queréis saber más, tener más información, o tenéis cualquier duda, podéis estar en contacto con nosotros utilizando WhatsApp. Entonces, si tenéis más información, más dudas sobre el producto, poneros en contacto. Y, ahora, el Sanfremover es muy fácil de adquirir, es muy barato, y lo vais a comprar muy fácilmente por sanfremover.com. Un abrazo.